¡Seguimos en la fiesta! ¡Va a ser exclusivo y espero que le guste a mi gente, Juan! ¡Perfecto! ¡Vamos en exclusiva a escucharte los preámbulos! ¡Al colombiano, preséntelo conmigo! ¡Damas y caballeros con ustedes! ¡The best and best! ¡Kevin Roland! Contigo, quiero estar toda la vida Quiero ser indispensable para ti Aunque siento que me han ganado la partida Baby, esta noche tu ser mío Sé que ya estás con él Pero no te conviene Yo me inventaré Algo pa' que reacciones Si sepas muy bien Si hay que dejaré ¿Dónde tú vas a caer? En una tampa Pa' que te enamores Si me digas que te encantan Que no te amores Que no seas perdón Pero me tomo Pa' que te enamores Si me digas que te encantan Que te encantan Que te encantan Pa' que te enamores Si me digas que te encantan Que no te amores Que no seas perdón Si me digas que te enamores Si me digas que te encantan Que no seas perdón 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 Para ti Aunque siento Que no seas perdón Que no seas perdón Si me digas que te encantan Que no seas perdón Pa' que te enamores Para ti Si me digas que te encantan Que te encantan Mi competencia es bella Te gustó en the new game Dímelo Juan ya Original Christian César Capitan Music